...ellos tenían el suyo. Si vas a venir a Monterrey, es para partirte la m*** como verdadero hombre. Y a mí, no me tienes que andar diciendo lo que vas a hacer en la República. Aquí en Monterrey vamos a ponerle de una vez la fecha, tu máscara contra mi cabellera y partirnos la m*** como lo hacemos los regios.